Hola, ¿cómo están? Lo primero que vamos a ver es el balance fiscal de 2020 de Take-Two, dueña de Rockstar y 2K Games. ¿Qué dijeron en este balance? Bueno, dijeron cosas bastante interesantes. A partir del año fiscal 2022, se lanzarán varios juegos importantes de sagas ya existentes. Después, seguirá habiendo actualizaciones para Red Dead Online y GTA Online, así como llegará una nueva IP. Para el que no sepa qué es una IP, se refiere como a juegos, o sea que llegará como una nueva saga de juegos. Bueno, empecemos con los lanzamientos pesados para 2022 de sagas ya existentes. Bueno, lo que se nos dice en el balance es que el año fiscal 2021 va a ser tranquilo y como que no va a haber juegos significativos. Pero que el año fiscal 2022 va a estar lleno de juegos importantes y también coincide con que dicen que sus ganancias en este año fiscal van a subir de manera como significativa. Algo para aclarar, el año fiscal 2022 hace referencia desde abril de 2021 hasta marzo de 2022. No es un año natural tipo 2022, el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, el año fiscal 2022. Claramente nos dicen esto y no podemos no pensar de que va a salir GTA 6. Y bastantes cosas apuntan a que es real esto. Se empezó con el desarrollo de GTA 6, y esto está confirmado, en 2014. Y si ponele que sale el juego en 2022, ya iríamos más de 7 años de desarrollo, parecido al desarrollo que tuvo Red Dead 2, que fueron 7 años. Realmente estamos muy cerca del anuncio de GTA 6, porque si te pones a hacer las cuentas, los anuncios de Rockstar son un año y medio más o menos a 2 años antes de que salga un juego. Si los anuncian, que se yo, los anuncias en 2016 y salen en 2018. Bueno, ponele que el juego se lanzara en marzo de 2022, que sería la fecha más lejana, como máximo veríamos el anuncio de GTA 6 a finales de 2020. Esto tomando que se haga una campaña publicitaria de un año y medio, que es lo normal para GTA y suelen ser las más cortas de todo Tech 2 y Rockstar. Después si tomas otros escenarios como a finales de 2021, tipo navidades, el anuncio de GTA 6 sería a mitad de este año, ponele en estos meses. Y también si fuera una campaña publicitaria de 2 años, como la de Red Dead 2, el juego tendría que ser anunciado por estos meses para ser 2 años hasta marzo de 2022. Aparte es impresionante porque la misma Tech 2, dueña de Rockstar, dijo toda esta información de que habría lanzamientos importantes de sagas ya preexistentes en 2022. Entonces es como, es imposible no pensar en un nuevo título de la saga GTA. No se olviden de que si llegaron hasta acá en el video, se suscriban, porque muchos de ustedes ven los videos a diario y no están suscritos, eh. Y también si les está gustando el video, suscríbanse si quieren ver toda la información de GTA 6 al momento y cuando sale. Porque esto mismo salió ayer a última hora y lo estoy grabando bastante tarde para dejárselos listos. Bueno, no se olviden de suscribirse. Vamos a comparar un poco esta información que nos da Tech 2 con las filtraciones que teníamos de gente importante. De que podemos llegar a confirmar de que es real. Bueno, una de las personas más importantes, Gona, que filtró el tercer tráiler de Red Dead 2, que fue real, dijo todo lo que pasaba dentro del tráiler y no solamente dando la fecha. O sea, alguien que es creíble. Bueno, nos había dicho que iba a salir el 25 de marzo el tráiler de GTA 6. Bueno, no el tráiler, sino el anuncio. Entonces parecía como muy sospechoso esto. Pero al final no salió nada y entonces como que todo el mundo lo tildó de que era un mentiroso. Pero capaz lo que pasó es que se retrasó el juego. Porque muchas otras filtraciones también nos decían que iba a salir en Navidad desde 2021. Pero nadie se esperaba lo que está pasando ahora a nivel mundial. Y probablemente se haya retrasado GTA 6 por lo menos esos 3 o 4 meses para llegar hasta marzo de 2022. Porque prácticamente nos decían, se anuncia a principios de año y sale a Navidad de 2021. Y ahora los filtradores nos dicen, se retrasó GTA 6 y sale en 2022. Por lo que cuadraría de que también el anuncio que estaba pensado para principios de año se movió. Ah, casi me olvido. Para el especial mil suscriptores también quiero hacer un mini preguntas y respuestas. Así que déjenle sus preguntas en este video. Y también si quieren que lo salude, déjenlo en este video y los saludo en el próximo video. Bueno, lo siguiente del informe de ganancia de Take Two es que se dijo que habrá una nueva emocionante IP. Vuelvo a repetirlo, una IP hace referencia a un juego. Y cuando se dice nueva IP hace referencia a una nueva saga de videojuegos. Nueva Mafia 4 o cualquiera de ese tipo de cosas. Aparte se le pone mucho énfasis en como emocionante IP. Como si fuese algo importante en lo que le están dando mucho trabajo. Y dentro de Take Two solamente tenemos dos empresas importantes. Una es 2K Games que produce los Mafia y otros. Y la otra es Rockstar. Ya sabemos quién es Rockstar así que no voy a decir ningún juego. Bueno, ahora surge la duda de quién es esta nueva misteriosa IP. ¿De Rockstar o de Take Two? Yo me iría más bien por Rockstar porque a menos de que tengan planeado sacar un nuevo Red Dead. No creo que saquen un Manhunt 3 porque no le gustó mucho a la gente y recibió duras críticas por el juego. Aparte no hay algo más que explorar dentro de un Manhunt porque es como algo muy reducido. Aunque haya muchos fans y todo eso. Después Bully. Aunque a mí me duela mucho no creo que vayan a sacar un nuevo Bully. Porque es un tema muy delicado y controversial para hacer un juego. Ustedes me dirán, ¿pero no es mucho más grave GTA que vas matando a personas? Y sí, pero en Bully sos un adolescente. Y en una oportunidad de que haya un tiroteo o algo y el culpable sea un adolescente. Y se diga que fue por culpa de Bully 2. Y después se descubra que el chico jugaba al juego, que es muy probable porque es de Rockstar, o sea, saga conocidísima. Rockstar la va a cagar muy fuerte. Y más porque es una empresa que cotiza en bolsa a través de Take Two y necesita el financiamiento de los inversionistas. Y claramente las acciones no van a subir si llega a pasar un escándalo público. De que se los culpa de un montón de cosas. A Rockstar de Inmorales. De todo eso que salen en las noticias. Y probablemente, como vimos, hasta el presidente de Estados Unidos muchas veces dijo como que los tiroteos son culpa de los videojuegos. Y encima si tenés un juego que se trata sobre adolescentes. Que hacen como bullying entre ellos. O sea, como que a la gente le puede llegar a cuadrar eso. Y puede haber consecuencias graves hacia Rockstar. Por lo que no creo que se arriesguen a hacer un Bully 2. Por todo esto no suena descabellado de que una nueva IP podría llegar a Rockstar. Porque en estas dos sagas lo que también hay que tener en cuenta es que no se puede poner un online. Que hoy en día es una de las partes más importantes dentro de los juegos de Rockstar. Porque ellos hacen precisamente los juegos para el online. Todavía no abandonan la campaña. Pero saben que ellos ganan mucho más por el online que por el modo campaña en sí. Algo importante que tiene que ver con todo esto es que Take Two registró la marca. Va, registró dos veces la marca Judas. Una vez como videojuego y otra vez como servicio de entretenimiento. Encima esta marca Judas fue registrada por primera vez en 2016 por parte de Take Two. Y la renovaron. Entonces parece como que va a ser para 2K Games o para Rockstar. Porque las demás compañías que están dentro de Take Two no necesitan tanta anticipación con un videojuego. Porque quizás les llegue como mucho al desarrollo un año. O sea, son juegos de celular y ese tipo de cosas. Por ejemplo, una de las compañías que está dentro de Take Two es la productora de Dragon City. Y como que esta compañía no va a sacar más juegos. Entonces, si es un juego que se viene trabajando hace más de 4 años. Probablemente sea de Rockstar o de 2K Games. Que son las únicas desarrolladoras importantes de que los juegos les puede llegar a durar en desarrollo, qué sé yo, 5 o 6 años. Entonces preferieron comprar la marca Judas para que nadie se las pueda robar. Porque qué sé yo, vas a lanzar el juego el año que viene. Y justo alguien registra la misma marca que vos y mi juego se iba a llamar así. Y lo tenés que cambiar. Entonces supongo que habrán preferido. Registramos ahora que empezó el proyecto la marca Judas y nos la mantenemos todo el tiempo hasta que salga. Total, nadie sabe qué es Judas, si es un videojuego, qué es. Si total no es de una saga importante, nadie la reconoce. O puede ser también que simplemente nos están trolleando. Es como compraron esta como marca para que la gente pensara que se iba a llamar así el próximo juego de estas compañías. Y nada que ver realmente. Pero no sabemos, sospechoso es. Después dijeron también que van a seguir con las actualizaciones para Red Dead Online y GTA Online. Esto es algo que esperábamos. Por ejemplo, una actualización para GTA muy probablemente llegue en los dos próximos meses. Después otra cosa que pasó después de que saliera todo esto del informe de Tech2 y todo eso. fue que en Google aparecía como oficial GTA 6. O sea, vos buscabas juegos de Rockstar Games y te aparecía como GTA 6. Sin una portada, pero te aparecía como si fuese un juego que ya estuviese por salir o cosas así. Entonces todo el mundo empezó a sacar el voto de esto y las empezó a subir, qué sé yo, a Twitter. Y entonces un montón de gente pensaba realmente que GTA 6 había sido anunciado y no. Pero vos, buenísimo, cómo se trolleó a la gente. Así que realmente esto de que salga en Google no significa nada. Bueno, este es el final del video. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, darle like y comentarme qué creen acerca de estas filtraciones. Y nos vemos en el próximo video que muy probablemente sea el especial 1000 suscriptores. Pero prácticamente ya somos 1500. Así que bueno, igualmente lo voy a hacer.